Buenas noches, bienvenidos a este miércoles, el penúltimo ya antes de Navidad, porque tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, supongo que habrán montado ya el Belén, ¿no? Nosotros no tenemos, para aquellos haters que nos suelen decir que no tenemos Belén, ya me anticipo yo, no tenemos nacimiento, es que no nos cabe, el plato es muy grande, pero no nos cabe. Felicidades a todas las Lucías hoy en su día, patrona de Los Ciegos. Buenas noches, señor Curro Marmolejo. Muy buena noche, ¿cuánto tiempo? How much time. Y felicitarte por tu nombramiento. Hoy no hemos venido a hablar de mi libro. Me da igual, voy a felicitarte por tu nombramiento como presentadora del cartel de la Semana Santa de 2024. Enhorabuena. Muy agradecida. Vamos al lío. Esta noche tenemos un programa muy especial y en esta primera parte, además, nos acompaña Curro Claro, Curro Claro, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y allá, más allá, a través de la pantalla, nos acompaña también Alfredo Grande. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y ustedes dirán, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues les traemos una cosa que nos lo va a explicar perfectamente Alfredo, porque es el comisario. Se va a hacer una exposición el año que viene, el 2024, durante el mes de octubre, que es una exposición a nivel de arte sacro, nada visto, o sea, a unos niveles de otras internacionales. ¿No es así, Alfredo? Así es, Raquel. Ha sido nuestra intención desde hace dos años traer, importar de Europa un perfil de feria comercial, profesional, de comercio, que exaltara y magnificara la importancia de la industria cofradera y de la industria religiosa de España. Así, de esa manera, el próximo año, en octubre, del 25 al 27, tendremos la oportunidad de disfrutar en Málaga, Costa del Sol, en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Torremolinos, de un evento que es hermano de Corinne o de Botio, de Italia, o de Gloria de Alemania, o de Sacroespo de Polonia. ¿Qué es Sacrum? Sacrum son muchas cosas, son muchas cosas, pero lo que sí queremos es que sea una fiesta del arte y del patrimonio sacro, del patrimonio religioso, sin complejos y con toda la alegría del mundo. Quien venga a Sacrum, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar muchas cosas. En principio, un gran evento empresarial, un gran evento empresarial en el sentido de que aglutina en un mismo espacio y tiempo a todos los actores del sector. Se va a encontrar un mercado internacional de productos religiosos con más de 6.000 metros cuadrados y más de 200 empresas representadas. La mayor exposición de arte sagrado o de arte sacro que se puede construir actualmente, con imaginería, pintura, orfebrería, bordado, talla, dorado, etcétera. Con los mejores artistas del pasado, del presente y, sobre todo, del futuro. Al mismo tiempo, un fórum científico que está organizado por los más reputados artistas de nuestro tiempo, que constituyen el comité científico de este simposio, donde se va a dar cuenta de lo más importante, lo más trascendente y todos los adelantos acaecidos en el mundo del patrimonio, la restauración y el turismo, que para bien o para mal es el futuro de toda toda esta industria. También una gran feria cofrade. O sea, no vamos a decepcionar para nada, dada la tierra donde nos vamos a celebrar, que sea una gran fiesta cofrade, donde se pueda deleitarse uno con una de las, por ejemplo, de las 29 Semanas Santas consideradas de interés internacionales que tenemos en España, al mismo tiempo que todas las demás, que son también de vital importancia. Y, por último, tenemos una fiesta para los sentidos. Para nosotros está la parte más importante, la más novedosa y, sobre todo, la que va a trascender más a niveles europeos, que es la de ver en un solo espacio arte, artesanía, conciertos, música, bandas de música, conciertos de música en directo de capilla durante todo el tiempo de la feria, inciensos, luz matizada. Es decir, realmente una experiencia para los sentidos. Y en esta tierra, que no te debe faltar tampoco ni los espetos, el sol y la playa. Alfredo, además tenéis unos embajadores de lujo, ¿no? Raúl Berzosa, Curro Claro, Grande de León. Está todo el mundo ahí pendiente de estos artistas que van haciendo galas de lo que va a ser esta exposición. Tenemos la suerte de haber entrado en buen pie, con buen pie, en el alma y el corazón de estos artistas. Porque son personas ya consagradas, personas que ya tienen muy poco tiempo y que les ha encantado, se han enamorado de la idea de saltar esta parte tan importante de nosotros. No quiero decir más nombres porque son muchos los que están y no quiero que nadie se enfade porque falte, pero en Sacrum, en Torremolinos, en la Costa del Sol del año que viene, vamos a estar todos, todos, de alguna manera o de otra. Algunos con stand, otros con una conferencia, otros con un taller masterclass, dando sus señas de genialidad al público en directo, por medio de conciertos, por medio de bandas. De alguna manera va a estar presente y por eso no hay que tener temor. Aparte, aparte de tener la oportunidad también en Sacrum de realizar la mayor exposición de arte sacro que se puede crear con obras de todos los tiempos. No es nada despreciable ver a la Costa del Sol a un Martínez Montañés, a un Pero Roldán o a un Pero de Mena. Alfredo, última pregunta. Además, tenéis una serie de secciones, tenéis devociones, tenéis peregrinaciones, lo habéis dividido en sectores. Sí, el margen es tan enorme de lo que es la simbología del producto que queremos vender, que es el producto del arte y la artesanía sacra, que está desde los productos, los servicios y el turismo. Por tanto, queríamos que eso estuviera dividido, pero no para nada ser cercionado ni nada parecido. Al final, al cabo, Sacrum es todo. Tenemos la ventaja de estar en un palacio que no es para nada la nave industrial de otros palacios. Es un BIC de interés cultural, que es un palacio excelente, donde por medio de una plaza central, que es un gran óculo, es una especie, mira, que bien ha venido, una gran especie de panteón de Roma, salvando las distancias, con luz cenital. En ese sitio irá la gran exposición, digamos, de arte sagrado. Pero las dos plantas del edificio estarán divididas en cuatro secciones. En principio, arte y artesanía sacra es el primer bloque, que se llama, o lo llamamos nosotros, patrimonio. En segundo lugar, iglesia, liturgia y devoción, que lo consideramos tradición o traditio. En tercer lugar, restauración y edificación, que es una serie muy, muy, muy importante, técnica, donde van a estar los mejores representantes de la restauración del mundo, que se llama restauro. Y por último, turismo y peregrinación, denominada peregrina, donde tendremos representaciones de más de diez países, sobre todo, sobre todo, de Europa y de Panamérica. Pues, Alfredo, yo creo que la ocasión y las fechas lo van a merecer, y como todavía nos queda un año, supongo que en algún momento, como comisario, tendrás que pasar por aquí, por Torremolinos, por Málaga. Por favor, avísanos. Aquí tienes tu casa, te sientas y nos lo cuentas en vivo y en directo, porque esto tiene mucho más que tres preguntas así, de forma rápida. Bueno, parece que se nos ha quedado un poquito pillado el Skype. Alfredo, a ver, ¿lo tenemos? Alfredo, no sé si... Sí, sí, dígame. No sé si me has escuchado que te invitamos a que, cuando vengas a Torremolinos, a Málaga, como comisario de esta exposición, te pases por aquí y disfrutes con nosotros y nos lo cuentes, porque esto tiene un recorrido larguísimo y entre preguntas no nos da tiempo a mucho más. Perfecto, acepto la invitación, encantado. Y eso es, que seamos todos capaces de ser los mejores anfitriones, Málaga, los mejores anfitriones, para una feria de esta categoría. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Buenas noches. Encantado. Y un abrazo a Curro y gracias. Muchas gracias. Curro, vaya, vaya, podemos ser un perfecto escaparate, ¿no? Y a nivel mundial, diría yo, ¿no? Porque esto es algo nunca visto. Cuando Álvaro, el sevillano Álvaro Carmona, que es uno de los organizadores y de las cabezas pensantes de este proyecto, se pone en contacto conmigo para pedirme consejos y que si quería participar y que había pensado en mí, en la parte de diseño, yo le dije a Álvaro que yo no suelo participar en ferias cofrades, ni demás, porque montar un stand, estar allí, en fin, mi tiempo, mi trabajo. Y él me intentó convencer y me dijo rápidamente, esto es algo nunca visto, no tienes que hacer nada expresamente para la exposición, solamente queremos obra realizada, queremos contar con tu firme, con tu trabajo y van ahí artistas que están escritos con mayúsculas y con letras de oro en la Semana Santa de Andalucía. Entonces yo ya no me pude resistir y yo dije que contase conmigo. Y sobre todo que una forma también de todos esos artistas, artesanos, no solamente promocionar, sino a lo mejor, quién sabe, de aquí salen estas ayudas que le hacen falta a toda artistas para este grupo que está ahí a escondido y que genera tanto. Y que genera tanto. Y dar a conocer, no hace falta porque ya Málaga, en lo que es la Andalucía Cofra Viera, ya es bastante conocida, los artistas que tenemos aquí locales, pero darle esa luz verde para que salgan fuera y se han conocido, eso es espectacular. Y dar a conocer al mundo el patrimonio que tenemos en Málaga y en Andalucía. Y dando a conocer al mundo, estás tú estos días, dale que te pego con todas esas cosas que tienes. Bueno, estoy haciendo más kilómetros que lo piqué. Pero escúchame, devuelva a Málaga, pero es que no da tiempo, o sea, miras así y dices, Curro va a presentar, Curro ha presentado, Curro está presentando, pasado, presente y futuro. Y el año como viene, gracias a Dios vamos a tocar madera, y el año como viene que 2024, afortunadamente, me da hasta, hasta vergüenza decirlo, pero el 24 ya con la agenda cerrada y afrontando lo que se viene, que no es poco, de cara al próximo año. Mira, mira lo que tenemos ahí, nos están poniendo. El manto de la Virgen del Rocío. Bueno, pues esto es el manto de la Virgen del Rocío, de la patrona de Almonte, que se presentó el pasado mes de noviembre, el día 30, que cayó en jueves, en las cocheras del puerto en Huelva, se presentó la última fase de lo que quedaba del terno de la Virgen del Rocío, que era el manto y la toca de sobremanto. Bueno, el manto que es un canto a la huelva mariana y a la huelva colombina, y aquí tenemos la toca de sobremanto, que completa lo que es todo el diseño del manto, siguiendo el patrón de diseño de todo lo que ya se presentó el pasado mes de mayo. La Virgen ya mismo vuelve, ¿no? Han dicho que va antes de Navidad. Para Nochebuena, si Dios quiere, yo creo que la Virgen está ya expuesta para el avance y gloria de todos los que la queremos tanto. ¿Tiene una parafernalia especial todo lo que rodea en torno a la Virgen del Rocío? Yo creo que sí, yo creo que sí, y lo que la hace tan especial es ese misterio que la envuelve y ese misterio que la rodea. Ya no solamente en lo que es la iconografía y en lo que representa a la Virgen para tantos, sino en esa aura de misterio que la envuelve en todo lo que sucede, ¿no? Tanto si es como para una restauración, como si es a la hora de cuando amanece la Virgen vestida y todo eso, que yo creo que todo ese misterio hace que la haga más especial. ¿Tú has estado cerquita de ella? En la calle sí, lo que hubiera estado loco por estar en el tú a tú los dos a solos. En el tú a tú me parece que está la cosa difícil, ¿no? Es verdad que con ella ocurre algo, que cuando a lo mejor estás cerca de ella en la procesión, en la romería o en la procesión en el monte, y la Virgen cae al suelo y la tienes frente a frente, y la ves y la contempla en toda su plenitud, te encuentras solo con ella. Parece que no hay más nadie y estás en un barullo, en un gentío impresionante, pero son unos momentos que parece que no hay nadie, que estás tú solo con ella. ¿Cuál es el que vas a ejecutar? ¿Todo el terno, el manto y la toca? Pedro Valenciano, que ya se ha firmado el contrato de ejecución y se ha empezado ya con... ¿Y cuándo podremos ver todo el conjunto para la señora? No hay una fecha cerrada, pero por parte de la comisión y por parte de la hermandad matriz, su idea es que lo estrene la Virgen en la procesión de alabanza que hace la Virgen en las calles del monte cuando va al pueblo, que sería el 27, en el 2027. Hay que ver con qué previsión se trabaja, ¿eh? Hombre, es que esto es una obra grande, porque no solamente la salla de la Virgen. La salla de la Virgen son siete piezas, o sea, lo que es la Virgen por delante, el terno consta de siete piezas. El rostrillo, la sobremanga, las puñetas, el cuerpecito, la salla, el traje del pastorcito divino y la parte que lleva la Virgen en el embespo, dos piezas que son el manto y la toca de sobremanto. Bueno, ¿qué más cositas? Aquí, en Málaga, ¿qué más cositas? Bueno, pues en Málaga tenemos, se presenta este domingo la corona de amor y esperanza de la parroquia de San Damaso, una presia muy especial con muchas joyas, que está hecha por Manuel Valera. Esa corona me suena un poco. Hemos recuperado la corona antigua de joyería meneses de la esperanza. Curro, ¿cómo ha salido este proyecto? Cuéntalo que se pueda contar. Bueno, no, se puede contar casi todo. Este proyecto nace de la idea de unos locos, como pasa con todos los grandes proyectos. Tengo el placer de conocerlo. Que tú los conoces muy bien. Hermanos de la esperanza de toda la vida, hombres de trono de la esperanza. Y ellos estaban con esa idea en la cabeza de recuperar para el patrimonio de la Santísima Virgen la corona antigua. Esa corona tan icónica que todos recordamos en postales antiguas, que hace poco en el cartel de Semana Santa, Fernando Prini la pintó con esta corona. Esta corona realmente de joyería meneses, si nos ponemos en la labor de investigación a la hora de recrear el diseño, si nos ponemos a ahondar en esto, es una pieza casi, casi, te diría, me atrevería a decir, casi de serie. También, ¿no? Porque ellos la tenían en su catálogo de plateros y según las necesidades de la hermandad o de la imagen, ellos adaptaban la corona de una forma u otra. O alargaban la ráfaga o redondeaban más el canasto, pero siempre era de las mismas características. Por eso me atrevo a decir que la corona es casi de serie porque es una pieza por catálogo. ¿Qué es lo que le hacía peculiar? Todo el enjollamiento con el que se dotaba a la pieza. Faltan los collares de perla, que es lo que también hacía bastante icónica a la corona, pero se ve perfectamente en el diseño que es un aderezo que se va a poder añadir a posterior, puesto que hablando con Francisco Leiva, que es el vestidor de la imagen, y con el hermano Leiva de la Esperanza, gran parte de esos collares de perla y algunas de las piezas de joyería sí se conservan en la hermandad. Y más ellos que lo tienen inventariado. Claro. Entonces hay algunas joyas que van insertas en la corona, que no se conservan, como por ejemplo todos los juegos de pendientes de brillantes que van en la ráfaga, o esa gran lazada art deco que va en los imperiales, que eso sí va a haber que replicarlo y va a haber que hacer una réplica de esas piezas porque ya no existen. Bueno, pero así tienen los hermanos para seguir invirtiendo en la señora. Hombre, yo he visto ya montajes de la Virgen con la corona y recuperar esa estampa va a ser una gozada y para mí es un privilegio que la Virgen recupere esa pieza y más de mi mano. Más cositas, compañeros, vais poniendo fotografías y Curro va hablando porque eso ya... Esto se presenta también en breve en la corona para la Esperanza de Ronda, obra de diseño de un servidor y obra de Emilio Méndez, que se está ejecutando y creo que se presenta ahora en los cultos de la Virgen. También con un juego de potencias para el Cristo que lo han hecho con motivo del aniversario de la hermandad. Yo me maravillo de cómo puede uno dibujar eso y no repetirse. Y no repetimos pero a lo mejor empiezas pequeñitas y lo noto yo, vosotros no lo notáis. ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con el diseño, por ejemplo, de una salla o una corona con orfebrería? Pues son técnicas distintas. Yo me sentía muy cómodo en el registro del bordado, pero dibujo tanto últimamente por orfebrería que yo no sé si es porque a lo mejor estoy adquiriendo una destreza más con el tema de la orfebrería que también me siento muy cómodo. Esta es obra de Manuel Valera que ya está en su totalidad terminada y se bendice y se impone este domingo a la Virgen de Amor y Esperanza de la parroquia de San Damaso. Ponemos más, ponemos más. Si tiene cositas, si curro tiene cositas. Ah bueno, esto es la carátula del single de Así cantas eres en Navidad. Vamos de un lado a otro, no hay problema. No vamos aquí, no hay problema. Que me ha gustado mucho porque salirse un poco del arte sacro me motiva bastante el salirme de mi zona de confort y me hizo mucha ilusión también este encargo. Ya se hizo el año pasado porque está firmado en 2022 y se hizo para, o sea, sirvió el año pasado para ilustrar todo el merchandising de ellos, todas las camisetas, llaveros y me hizo mucha ilusión y este año se la conoce. Bueno, de aquí, yo me estoy acordando ahora de las cajas porque es el momento, de las cajas de turrón. Te estás acordando del turrón. Yo me estoy acordando del turrón. Vamos poniendo más compis. Que todavía se ve. Mira, y esa potencia. Estas potencias de obra de Ramón León en plata de ley para la hermandad de la columna de aquí de Málaga para los gitanos y son compañeras a una pureza que estrenará el señor en cuarema bordada en plata sobre terciopelo morado que la está haciendo en los talleres de Juan Rosén, cómo no. Son muy bonitas, me puedo imaginar perfectamente. Estilo dieciochesco y la pureza sigue el mismo patrón de diseño, de rocalla y va a estar muy bonito. El señor va a estar muy impresionante. Tan moreno con la pureza bordada en plata y las potencias de plata va a estar muy bonito. Mira, otras potencias. Sí. Estos se van también para Jerez de la Frontera, para el señor de la redención, para la hermandad de la redención, la hermandad salesiana de la redención, la cual desde el pasado otoño soy asesor artístico de esta hermandad y le hemos hecho un cinelave para la auxiliadora, que ellos se encargan también de sacar a la calle porque es un colegio salesiano y estas potencias son para el señor de la redención de la misma hermandad. ¿Todas estas cosas las haces durante un año? ¿Otras? Estas para Ronda, compañeras de la corona. Ajá, son muy bonitas, son muy originales, parece una llama. Sí, porque ellos tenían, el señor tiene la cabeza muy pequeñita, con muy poca profusión el tallado del cabello, entonces tuvimos a bien idear algo en un té con té, la hermandad conmigo, algo que aportase volumen a la cabeza del señor. Y la galleta es pequeñita porque tiene los orificios muy juntitos pero que se abren en abanico y son bastante, yo he visto la maqueta puesta y le favorece mucho la talla. ¿Y el puñal? Este puñal va para el Narcaza, yo lo tengo hasta que leer, estoy viéndolo en la pantalla. Bueno, suerte que lees porque yo ni creo que ni poniéndome las gafas. Y lo tengo que leer porque para la Virgen de las Angustias del Narcaza, que este puñal está basado en la corona que posee la Virgen, que es muy singular y tiene esa especie como de cuernos de la abundancia o esa especie como de frutero que simboliza las virtudes y se representa también en el puñal que estrenará La Dolorosa, si Dios quiere, en Semana Santa y lo va a ejecutar Raúl Ceja. Curro, has dicho que eres asesor artístico de la hermandad de los Salesianos de Jerez, pero también eres de otras hermandades de Andalucía. Sí, de otras hermandades de la Blanquita Angustiada de Córdoba, también estamos colaborando en la estética artística del Santo Crucifijo de Jerez, mi hermandad del Rocío, como no, que es la mía. ¿Y la redención de Sevilla? Sí, la redención de Sevilla, estoy en la comisión artística junto con otros artistas. Que supuestamente se corona la Virgen del año 25, si no estoy equivocado. 5 de julio, que aparte me acuerdo estupendamente de la fecha porque coincide con mi cumpleaños, 5 de julio de 2024, si Dios quiere, se corona la Virgen del Rocío. ¿Y tienes algo pendiente con ello? Bueno, se está haciendo toda la remodelación del paso de palio de la Virgen, todo lo que es la orfebrería, se está sustituyendo y la estoy dibujando y la media luna que va a estrenar la Virgen para la coronación, creo que para la coronación, si no me equivoco, se estrenará la candelería, las jarras y la media luna. Aunque en el programa de todo lo que hay que proyectar, están también los respiraderos, los arbotantes, los candelabros de cola, como le dicen ellos, y varias cositas. Eso entra con el pie derecho allí en Sevilla. Bueno, ahí entra. Porque hay que este hombre supersticiosillo así de comprudente. Están participando muchos artistas de la coronación, tanto como en obras de bordado, que lo va a hacer otro compañero, como en la corona, que no sé si se va a llevar a concurso y van a entrar en ese concurso, van a entrar otros compañeros también. Te he metido el turbo porque quieras que no nos quedan menos de tres minutos. Ya hemos fumado el tiempo. Sí, sí, sí. Pero escúchame, a todo esto, ¿tú cuándo descansas, corazón? Pues me haría falta descanso, me haría falta unos días en Navidad, sobre todo para estar con la familia y dedicarse. Y para disfrutar de ese árbol de Navidad que nos cuelga la foto todos los años, que vaya cosa bonita. O sea, yo espero todos los años, para mí la Navidad empieza en los árboles de Navidad, cuando curro cuelga el suyo. Sí, vaya. En la foto. O escúchame, no le falta detalle. Hombre, es que... Y porque este año no has tenido ganas de nacimiento, de flascarte en cosas nuevas. En cosas nuevas. Pero el nacimiento es precioso. El nacimiento está, yo creo que ha quedado muy resultón, con esa bugambilla que cobija a la Sagrada Familia y con su explicación, que bueno, que está en las redes sociales, que todo lo que quiera puede entrar en las redes sociales y lo ve y el que tenga más confianza, pues que venga a casa. Pues curro, yo nada más que agradecerte, aunque sea con este print, que me cuente todo lo que has traído. Enhorabuena por ser embajador, enhorabuena por este año, que el año que viene te traiga lo mismo. Enhorabuena a ti, que no te he dicho nada, enhorabuena por... Te olvides de que estamos hablando de tu libro, no del mío. Bueno, luego hablaremos del libro de Paloma, por cierto. Que el año que viene te traiga por lo menos, por lo menos, lo mismo que este año. Y el regalito que habéis tenido con papá ya para finalizar el año es lo mismo. Eso, teniendo salud ya lo demás viene ya rodado. Pues muchísimas gracias, señor Malmolejo. Nos vamos a ir a publicidad. Pues nos vamos. Porque hay que descansar, que ahora viene Paloma Saborido y vamos a estar hablando del libro de religiosidad popular. Y ya se sabe que Paloma, conmigo tenemos mucha conversación y mucho ratito. Curro, muchas gracias. A vosotros siempre. Nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en un momentito. Como les decía antes de irnos a publicidad, pues como se acercan las navidades y hay que empezar a buscar regalos o ayudar para todos aquellos niños que nos están viendo. Hay que hacer de pajes para ayudar a los reyes magos. Y entonces a lo mejor en la carta hay que escribir cosas. Pues lo que nos queda de programa se lo vamos a dedicar a los libros a muchas más cosas. Religiosidad popular. Voy a hablar con una de las personas más buscadas por los medios de comunicación para que hable de religiosidad popular. Pero somos tan buenas y nos queremos tantísimo que vamos a hablar del libro. ¿Qué es? De lo que ha venido a hablar. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Buenas noches. No te voy a hacer ninguna pregunta incorrecta. Bueno, yo iba a empezar dándote la enhorabuena, por Dios. Iba a empezar dándote la enhorabuena. Que no, que hemos venido a hablar de tu libro. Ya, ya, sí, sí. Pero yo iba a empezar dándote la enhorabuena, sobre todo así para que me trates bien y no me preguntes cosas que... No, porque tú sabes que yo me alegro un montón y que estamos deseosos, mucha gente, de escuchar. Madre de Dios, me voy a sacar los colores. Vamos a lo que vamos. Sí, estas son las actas de aquel congreso, al que tuvimos la suerte de asistir. Algunos, los que no fueron, se lo perdieron y la verdad es que fue bastante ameno. No era... no había charla que no te quedaras en un momento dado pillado. Por supuesto, probablemente uno de mis favoritos fue aquella conferencia del señor Fisiquela, que dio a todo el mundo un tironcito de orejas con una amabilidad, un cariño y una alegría que tú dices... Así que me regañen todas las veces que haga falta todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí? Bueno, pues este libro, como tú dices, son las actas del congreso, pero es un poquito más. Es un poquito más porque, como vosotros sabéis, que además fuisteis al congreso de septiembre del 21, se estructuró en mesa redonda. Entonces, gracias a la generosidad de los ponentes, lo que vamos a encontrar aquí es sus intervenciones, pero más ampliado, ¿no? Ellos han hecho realmente un trabajo de investigación en cada uno de los capítulos, ¿no? Y tenemos, pues eso, las intervenciones de todos los ponentes, creo recordar que por cuestiones personales no han podido intervenir, no han podido participar en la publicación, pero los restantes están todos, ¿no? Y empieza por esa conferencia que tú bien dices y además que está literalmente, está reflejada aquí en el primer capítulo. Además tenemos el prólogo de Monseñor Fisiquela, que eso también da una, digamos, un realce porque, bueno, pues estamos viendo que es un libro que, bueno, pues que está bastante bien tenerlo y sobre todo, bueno, leerlo y verlo de principio a fin. Y además tenemos las cinco comunicaciones que se llevaron el ascesis, hubo treinta y tantas, casi cuarenta comunicaciones presentadas, solo pudimos dar cinco ascesis, pero se lo hubieran merecido probablemente todas prácticamente, y la comunicación ganadora del premio Antonio Baena. O sea que esto es lo que tenemos en este libro. Pero además es un libro que, como les decía, no solamente habla de religiosidad popular, sino que tiene, en esas ponencias estaba el análisis jurídico de la pasión, estaba una aproximación médico forense, estaba el hombre de la sábana santa, los personajes secundarios, ¿te acuerdas de aquella conferencia, de la de los personajes secundarios? Sí. Maravillosa también, me he acordado. Sí, sí. Si tuvieras que escoger uno, así, para animar a alguien a leer y que se quiera terminar de leer el libro, ¿cuánto quedaría? A ver, es que muchos de los autores son amigos míos, entonces claro, tú dices, no puede ser, no puede ser, pero es verdad que tú tienes, la diferencia de este libro, fijaos, lo primero que hay que hacer es dar las gracias a la agrupación de Cofradías y al centenario de la agrupación, en este caso en concreto a Luis Merino, Dol, Luis Merino, el presidente del centenario, de ese centenario con el centenario, que infinitamente no, que parece que no terminamos, el centenario y en su momento a Pablo Atencia, que era en ese momento el presidente de la agrupación de Cofradías, y hay que darles las gracias, y sobre todo a la editorial del grupo Comunicación Loyola, porque ellos han hecho un verdadero esfuerzo por ceñirse a lo que nosotros queríamos, que era que todo estuviera aquí en este libro, que se recogiera todas las aportaciones, y además que fuese con un precio muy ajustado, porque si es un precio elevado, pues a lo mejor solo algunos lectores pueden adquirirlo, y estamos rondando los 20 euros, yo creo que incluso la gente joven puede acceder a él. Y lo que te contaba, la diferencia de este libro con otros sobre religiosidad popular, es que hay una, es que refleja muy bien la multidimensionalidad de la Cofradías. Claro, se ve desde el enfoque religioso, el enfoque histórico, ese enfoque científico que tú has mencionado con la sabana santa, el enfoque festivo con las diferentes representaciones a nivel internacional, y un enfoque antropológico que a mí me parece fundamental. Yo, si en ese enfoque antropológico tuviera que destacar algo, destacaría al gran Isidoro Moreno o a Rafael Briones, son dos antropólogos reconocidos internacionalmente y que nos hablan de la Semana Santa. Yo creo que es un libro muy interesante de leer, que hay que leerlo despacito, tranquilamente, precisamente por eso, porque te da distinto enfoque. Además, fíjate, la editorial del Grupo de Comunicación Loyola, que lo que ha hecho ha sido publicarlo en la colección que tiene más importante, que es Presencia Teológica, me decían, a la semana de comenzarlo, sin haberlo presentado siquiera en Málaga, y me decían, Paloma, no nos lo podemos creer, si lo hemos puesto en la página web y a los, es que nos llegaba a una semana, y si tenemos ventas sin haberlo presentado, ellos iban a hacer un plan de marketing en cuaresma, ¿no? Y decían, es que no nos lo podemos creer y estamos antes de Navidades, ¿no? Digo, es que en Andalucía, Semana Santa, religiosidad popular, tenemos durante todo el año, ¿no? Y me decían, no, es que no es solo Andalucía, digo, ya, ya, ya. Pero es muy interesante la acogida, ¿no? Yo hace tres semanas, sí, aproximadamente tres semanas estuve en Albacete para dar una charla precisamente sobre la misión evangelizadora de la religiosidad popular y cuando termine de dar la charla me vienen tres personas con el libro, ¿no? Y, bueno, está muy bien porque en el fondo ves que todo el trabajo y todo el esfuerzo ha costado muchísimo trabajo este libro, ¿no? Sacar este libro muchísimo, pero que todo merece la pena si el resultado y la acogida es esa, ¿no? Que podamos acercar la religiosidad popular desde sus diferentes facetas, que podamos acercarla, ¿no? Y que los cofrades metamos religiosidad popular dentro de nuestro vocabulario. Sí, sí, y que entendamos, fíjate, tú hablabas de la conferencia de Mons. Fisiquela, yo creo que fue un punto y aparte para muchos de los que estábamos allí, es decir, el hecho de que alguien nos dijera en ese momento, por ejemplo, la vía de la belleza es el mejor camino para llegar a Dios o es el camino más privilegiado para llegar a Dios. Cuando tantas veces nos han separado de esa idea. Bueno, totalmente, y que los cofrades son ustedes, no necesitan intermediarios para realizar su labor de evangelización, que ustedes catequizan el laico al laico, ¿no? Y cómo es la procesión. Y yo creo que allí nos quedamos todos. Yo ya lo había escuchado en Lugano, precisamente con José Carlos Garín, el presidente que entonces era vicepresidente, y Luis Merino, el presidente del Centenario, lo escuchamos y bueno, nosotros nos mirábamos diciendo, pero este señor de dónde ha salido, gracias por venir. Claro, claro. No, es algo que hay que detener. Yo sí me gustaría, es el primer capítulo, y recomendar a todos los cofrades que detenidamente vayan leyendo ese primer capítulo. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque ahora mismo se nos está abriendo una puerta de reconocimiento a las cofradías y a la religiosidad popular, y yo creo que los cofrades tenemos el derecho y el deber, el derecho de sentirnos ya en nuestro sitio, en nuestra iglesia, y el deber de responder a la llamada que se nos está haciendo. Paloma, ¿tú crees que los cofrades nos sentimos comprendidos por parte del clero regular? Es que hay para dar y tomar, en este sentido, porque muchos no comprenden nuestra forma de entender la religión. No, en muchas ocasiones. Es decir, aquí es verdad que es una balanza, y que no todas las pesas las vamos a colocar a un lado. Es cierto, yo me he encontrado quizá con máximos responsables de hermandades que no sabían ni siquiera rezar un rosario, y dicen, ostras, es que esto quizá a lo mejor es básico, y hay una formación. También es cierto que cuando se nos exige formación religiosa, es normal, si nuestra misión es evangelizar, yo tengo que tener un conocimiento claro de lo que estoy evangelizando. También es cierto que cuando yo, por ejemplo, doy clase a mis alumnos, pues yo doy clase de Derecho Civil, y cuando uno viene y me dice, quiero ser registrador, pues le voy a formar en el Derecho Civil, en el Derecho Inmobiliario, pero yo no le formo, por ejemplo, en el Derecho Eclesiástico, o en la Filosofía del Derecho, porque me parece que eso no le interesa. Pues esto es lo mismo, cuando alguien quiere ser hermano mayor, o dirigir, o estar dentro de la cúpula, entre comillas, directiva, que va a dirigir los pasos de una hermandad, bueno, pues la formación tiene que ser para esto, es decir, no nos vayamos a una formación teológica, que yo creo que en alguna medida, o en cierta parte, esa formación que se nos está exigiendo, por ejemplo, a los hermanos mayores, no se les exige a los catequistas, cuando a mí me parece que es básico y fundamental que un catequista, que está dirigiendo los primeros pasos de nuestros hijos, tenga una mínima formación, y a esos no se les exige, es decir, aquí hay una tabla distinta y rasa, y esa formación que se nos exige a nosotros, yo también se la exigiría a los directores espirituales, es decir, y esto lo he dicho, y lo he dicho a algunas personas que tienen una cierta competencia, en este sentido, ¿cómo podemos tener un director espiritual que no entienda esto?, que no entienda la singularidad, la multidimensionalidad que tienen las cofradías, que llegue un director espiritual y nos diga que tenemos que rechazar todas las facetas de las cofradías, que no sean eclesiales o religiosas, y usted, eso no puede ser, porque precisamente esa multidimensionalidad, eso que nosotros hablamos de que es un movimiento o su naturaleza es religiosa, pero también económica, turística, artística, jurídica, todo eso lo que nos hace es cumplir mejor nuestra misión de evangelizar, es decir, no hay una asociación en la Iglesia Católica que esté mejor preparada hoy, en el siglo XXI, para evangelizar de la forma que nos está pidiendo el Papa Francisco, que ustedes estén en los templos, pero salgan de los templos y vayan a las calles, a las plazas, ahí hay que ir, ¿no?, es que no hay otra entidad o asociación como las cofradías. Claro, cuando tú, lo que tú me preguntabas antes, ¿no?, Curro, dices, bueno, y es que ahora tenemos un director espiritual, es que no lo entienden, pero no por maldad o por… No, es que no nos entienden, no entienden que nosotros tenemos una diferente forma de vivir la fe, ¿no? Hay muchos enfrentamientos, es que incluso hay cofradías que se han tenido que ir de templos porque el director espiritual no permitía tal o cual cosa y se han tenido que ir. Pongo un caso, Cádiz, la hermandad del huerto de Cádiz, está buscando un templo porque hay enfrentamiento e incluso ha dejado de procesionar. Pero bueno, yo creo que ahí entra a lo mejor el factor humano, no sé, que cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre, independientemente de que sea un sacerdote. No dejan de ser personas. No dejan de ser personas y, hombre, vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, hay profesores que conectan con el alumno y profesores que llegan y se ponen a leer o que llegamos o que… Es decir, pues esto es igual, hay sacerdotes que conectan mejor o conectan peor, ¿no? Pero yo no le veo tanto, en general, ¿no?, la maldad como el desconocimiento, ¿no? Es decir, nosotros, cofradías, utilizamos, o religiosidad popular, utilizamos las imágenes como vehículo para llegar a… Puede ser que con esta puerta que se está abriendo en Roma a esta religiosidad popular sea una forma también de formar a esos párrocos, a esos directores espirituales, o sea, sea una forma de esas distancias que se han salvado durante años, que nos han hecho tan diferentes, nos agrupen y vayamos todos por el mismo camino de la mano, que para eso somos hermanos. Claro. Bueno, te ha salido un pareado. Ya, pues, es que estoy ensayando. Es que está ensayando, yo lo sabía, ¿no? Digo, hasta que le ha salido el pareado, que le está ensayando. No, por Dios, Ritios, no. Pero en serio, no, en serio. Que creo que es un punto y aparte lo del 2025, sí, va a ser un punto y aparte, pero fíjate, más va a ser un punto y aparte para las cofradías, que creo para la jerarquía eclesiástica. Yo vuelvo a repetir lo mismo, la jerarquía eclesiástica puede ver la importancia que se le da a la religiosidad popular, pero si yo no la entiendo, yo voy a volver a no comprender por qué se le da tanta importancia a la religiosidad popular. Es decir, para uno comprender o entender pasa... Tiene que vivirlo. Y que pasa en todos los sectores de la vida. Es decir, tú tienes que formarte. Y si tu misión en la Iglesia es la dirección espiritual de un sector, de cualquier tipo de asociación de la Iglesia católica, pero en concreto de las cofradías, tú has de formarte para saber, para conocer cómo funciona esta asociación y sobre todo cuál es su misión. Es decir, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, un director espiritual que no le deja o que abrevia el besamanos de una imagen o que no deja un tipo de música que es una música, por ejemplo, en cuaresma de marchas profesionales para poder crear el ambiente en el triduo o poner flores o utilizar el incienso, que se utiliza en otros actos litúrgicos y, sin embargo, no lo deja cuando es la hermandad. Todo eso es desconocimiento de cómo nosotros llegamos a los hermanos y a los no hermanos. Es que las cofradías llegan a aquel que tiene formación religiosa y a aquel que no la tiene o al que la tuvo y la perdió. Entonces, claro, le utilizamos un espectáculo, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido más completo de la palabra. Un espectáculo que queremos que sea lo más perfecto posible para cumplir lo mejor. Fisichela tiene, bueno, yo es que me declaro muy fan de Fisichela, pero yo se lo digo además, señor Fisichela, yo soy muy fan. Él tiene un libro que se llama Nueva Evangelización, la Nueva Evangelización que lo publicó cuando Benedicto XVI le encarga el dicasterio para la Nueva Evangelización entonces y él publica el libro. El museo de Fisichela es teólogo y es muy cortito y tiene partes preciosas y habla de la vía de la belleza, de cómo la vía de la belleza, la cultura, cómo es un medio para llegar a Dios. Y tú lo vas leyendo y dices, ostras, que esto de los cofrades, que esto es lo que nosotros hacemos. Que no lo entiendan muchos sacerdotes, bueno, yo creo que es verdad que el 2025 yo creo que va a ser un punto y aparte, no solo para las cofradías, sino para esa parte de la iglesia que todavía en el 2023 no nos entiende. Vamos reservando ya para Roma, ¿no? Bueno, yo creo que hay que reservar para Roma ya porque independientemente de lo que se haga, estamos hablando de la primera vez en la historia de la iglesia que se hace un jubileo de las cofradías e independientemente de eso, ya no es solo reservar para Roma, que hay que reservar, no es solo reservar para ir a Roma, sino prepararse para vivir el jubileo de la forma, porque cuando yo voy de viaje, pues yo me preparo antes, yo no llego a Viena, que voy a ir el año que viene y digo, bueno, ya voy a un concierto, que por cierto, voy a un concierto de Coldplay y digo, bueno, pues ya vamos a ir a Viena, ya que me compro la entrada, voy a Viena, ¿no? Y digo, venga, va, voy, y ahora allí, ¿qué veo? No, yo ahora cojo, me siento antes en mi casa y me pongo, pues vamos a visitar esto, y vamos a visitar el museo de no sé qué. ¿Estás abriendo el melón de que deberían prepararnos a los que vayamos al jubileo? Sí, venga, pero hay que prepararse, es decir, cada diócesis probablemente, en todos los sectores, ¿no?, en familia, incluso en los confrades, ¿no? Yo estoy convencidísima que nuestro pastor, don Jesús Catalá, seguro que él, como obispo, ya tiene un plan de preparación de jubileo, pero lo estamos viendo en diferentes diócesis que ya están empezando a prepararse, y nosotros los confrades, es que más que nunca nos tenemos que preparar, ¿no?, y tenemos que estar atentos, y tenemos que, por cierto, que hay una app ya del jubileo y que aquel que quiera ir, tú puedes bajarte. ¿Cómo se llama? Yo la tengo. Pues la tengo por el móvil, pero si es una app que tú te bajas, jubilate, algo así, ¿no? Lo buscaremos. Sí, o ponéis app del jubileo en Google y podéis bajarosla, y además se dice, bueno, pues yo quiero tener el pasaporte de peregrino, el carnet de peregrino, te haces el carnet de peregrino, ¿por qué? Porque lo importante allí es ir, peregrinar, es el sentido de indulgencia, atravesar la Puerta Santa y llegar a la tumba de San Pedro, ¿no? Bueno, pues como nos quedan seis minutos, te voy a dejar que ahora que hables de un poquito de Barcelona, ¿qué has hecho allí? Bueno, corriendo, ¿no? Sí, bueno, pero esto es muy normal en este programa, siempre vamos corriendo, corriendo, corriendo. Bueno, pues nada, he estado en el séptimo encuentro nacional de mujeres cofrades, que me ha parecido impresionantemente bien organizado, ha sido excepcional, había, bueno, son intervenciones, digamos, un poquito más breves, pues de diferentes sitios de España, de cómo está la situación a nivel de mujeres cofrades, y después había, pues, digamos, en el primer día había una conferencia del cardenal Omeya, que desgraciadamente no pudo ir, porque, bueno, lo llamó el Papa, el Santo Padre, en breve, y yo daba, digamos, el último día, ¿no? Y hablaba de mujeres y cofradías, la perspectiva jurídica en el siglo XXI, ¿no? Que, además, tuve la inmensa suerte de que esa conferencia se daba en la Sagrada Familia, con lo cual ha sido estupendo, ¿no? Pero, sobre todo, ha sido estupendo porque todos estos encuentros, y yo, de verdad, animo a todo el mundo a ir al octavo encuentro nacional de mujeres cofrades, porque ves la perspectiva diferente de cómo está la situación de la mujer en cofradía, y, sobre todo, hay hombres y mujeres, es decir, allí, el primer día, parecía que había más hombres que mujeres, cosa que a mí me encantó, y, bueno, ves la perspectiva de diferentes Semanas Sandas, ¿no? Yo creo que es muy enriquecedora, desgraciadamente Paloma Sánchez, que ha ido mucho, no pudo ir, pero en su lugar fue Macarena Montenegro, que es mi hija, que se estrenó, y, bueno, hubo mucha gente, gente mayor, gente joven, yo creo que es muy importante. ¿Y el siguiente nacional, dónde es? Se está barajando, puede ser en Elche, pero todavía no lo tienen decidido. Ojalá, ojalá pudiésemos tener una asociación de mujeres cofrades de Málaga y ojalá pudiéramos tener ese encuentro nacional aquí en Málaga. Ya estás tardando, ya estás tardando. Bueno, yo estoy un poco ocupada últimamente, pero prometo que después del 25. Bueno, después del 25 voy a tomarme un poquito de descanso, pero un poquito no me lo creo nada. No, yo tampoco. Son muy diferentes las realidades cofrades, por ejemplo, de aquí de Málaga o de Andalucía, por ejemplo, con Barcelona. ¿Cómo está el panorama cofrade, por ejemplo, allí? ¿O cómo lo palpaste tú en ese encuentro? ¿A nivel de mujeres o...? Sí, bueno, en general y también de mujeres. Bueno, en general es infinitamente más difícil la Semana Santa en Cataluña que la de Andalucía, infinitamente más difícil. Es que en Cataluña están luchando por abrirse paso, no solo con la lucha que hay diaria de cada una de las hermandades, sino incluso la realidad sociológica de la religiosidad popular, no es la andaluza. En la andaluza nosotros hacemos así, tenemos un trono o un paso en la calle, y además sí que vamos a hacer un congreso, hacemos así y tenemos ayuda de las administraciones públicas, porque mueve, porque se sabe de esa trascendencia. En Cataluña hay zonas en las que les cuesta muchísimo trabajo tirar de esa administración pública, ¿no? Entonces, ellos lo tienen infinitamente más complicado que nosotros. Pero aún así, yo os digo una cosa, los problemas, las satisfacciones, las discusiones y las alegrías, no es igual en todo el territorio nacional. Es que, hablando con un cofrade mexicano, precisamente por esto, que nos hicimos muy amigos, me estaba contando cosas que yo decía, si es que es igual, si es que es todo igual, ¿no? Los cofrades somos igual. Bueno, entonces, en tareas, para la próxima vez que venga Paloma es... Sacarnos los billetes para Roma. Los billetes para Roma. Bueno, los billetes para Roma. La preparación, antes, la preparación del viaje. Muy importante, que no se ha ido el libro para la preparación. La preparación espiritual. Y hace una asociación de mujeres. La app. Ah, la app también. Que os bajéis la app de peregrinos. Me alegra mucho tenerte. Nos vamos a ver, seguramente, pronto. Pues a mí me alegra muchísimo. Yo espero que nos veamos prontito. Ya no, porque iba a traer unos dulcecitos. De esos que ha hablado Curro antes del turrón de Casamira, ¿no? Que hay cajas de turrones. Hay preciosa la de Curro, preciosa la de Raúl Berzosa, que también fue. Y preciosa la de este año, que, por cierto, de mi amigo Puche también. Sí, señor. O sea, que de José Luis. Paloma, muchísimas gracias por venir, por contárnoslo. Ya saben ustedes, otro regalo de Navidad, que para ir escribiendo la carta a los Reyes Magos, pídanlo. Que esto nos viene muy bien. Que hay que formarse de dentro para afuera, porque si no, no podemos venderlo. Hay que hacerlo bien. Hay que dejarlo. Eso. Que muchísimas gracias, que tengas una feliz Navidad, que pases una fiesta infinita. Yo ya sé lo que vas a hacer, porque ayer estuve con tu madre. Es que mi madre larga mucho. Nosotros nos vemos ahora, después de Publicidad, y seguimos hablando de Libro, con Pepe Jiménez, nada menos. ¡Gracias! 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 De Libro a Libro, con ustedes el último trabajo de Pepe Jiménez, el Cristo de Mena. Pepe iba a venir esta tarde aquí, bueno, esta noche, iba a venir aquí, pero se nos ha resfriado. Y le hemos dicho, ¿para qué vas a salir con el día tan desagradable que hace? Quédate en casa, te pones bueno, y en enero te vienes y te sientas y nos lo cuentas bien, bien, bien. Porque además tenemos muchas ganas, no solamente de que nos firme el libro, sino de darle un abrazo. Pepe, buenas noches. Pepe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pues mira, bueno, un poco agarrado y demás, pero bueno, bien, bien, no se puede uno quejar. Tienes la voz muchísimo mejor que esta mañana. Sí, esta mañana estaba, que casi no se me escuchaba, pero bueno, como he estado todo el día calladito, pues la verdad es que ha mejorado algo, pero vamos, esto es una cuestión de, ya sabes, los cambios de temperatura y demás, y que ya los años también pasan dos facturas, hay que tener mucho cuidadito. Pues a cuidarse. Exactamente, voy a empezar por donde no se empieza un libro, voy a, una parte del final, para la pregunta que te quiero hacer. Exactamente pone, y es que la actual imagen del Cristo de la buena muerte y ánima, en cierta medida, representa al que desapareció y recupera su historia, su trascendencia e incluso el nombre popular por el que era conocido. Al mismo tiempo envía el mensaje de que aunque la efigie primigenia pudiera desaparecer, no se pudo borrar su advocación, lo que significó su arraigo entre amplios sectores malagueños y su trascendencia en la Semana Santa de Málaga. Pepe, el Cristo, tal y como has demostrado aquí y desde el primer momento lo dices, esto es un libro de historia, no una historia novelada, el Cristo ni está, ni lo podemos esperar, porque desapareció, ¿no? Bueno, ya, efectivamente, los historiadores, como yo siempre digo, más que opinar, tenemos que demostrar las cosas, ¿no? Y yo toda la documentación que he ido acumulando a lo largo de muchas decenas de años, pues toda me indica que el Cristo desapareció. Incluso ahí en el libro, pues, he reproducido, completa, una carta, porque realmente era una carta, que escribió uno de los, de las personas que estuvieron presentes en aquel momento en el asalto, que era Ricardo Fernández de la Torre, y este congregante, bueno, pues, salió, digamos, a la palestra escena a finales del 32, porque decía que ya estaba cansado de todo lo que se estaba contando, de que el Cristo lo habían sacado, que el Cristo había sido colocado para intentar salvarlo. Bueno, bueno, el Cristo ya sin la pierna, como lo sabemos, la tenía Paco Palma, ¿no? Pues había intentado, se intentó salvar colocándolo en un habitáculo, donde estaban las túnicas, y se decía textualmente impregnada de cera, y otros enseres, y que todo ardió. Y que, bueno, incluso aparecieron los carbones. Eso es algo que yo ya di a conocer en el año, creo que fue en el 18, pues que, en otra carta manuscrita de, ni más ni menos que, de don Narciso Díaz Escobar, nadie sospechoso, ¿no?, de no ser una persona ecuánime, y le escribió a Miguel Borrego, que era un amigo suyo, que era el director de la Escuela de Declamación, que entonces vivía en Madrid, y le comentaba con tristeza que todo lo que había pasado, y decía, el Cristo de la buena muerte, nuestro Cristo de Mena, al que se creía salvado, no es cierto, han aparecido los carbones. Es decir, que realmente sí aparecieron los restos, por lo menos es lo que indica la documentación. Otra cosa es el deseo, que yo mismo estoy deseando equivocarme, y que algún día alguien me diga, pues usted decía, digo, no, yo decía lo que he encontrado documento. Pero realmente, lo que tú has apuntado bien, Raquel, es que el Cristo de la Andemena no ha desaparecido. Habrá desaparecido lo que es, digamos, la efigis. Pero lo que es el Cristo, su esencia, su transmisión, lo que significó y significa en Málaga está presente, hasta tal punto que al Cristo de Palma Burgos se le sigue llamando el Cristo de Mena, y no solamente en Málaga, sino en toda España. El libro se está empezando a vender en toda España, ya lo están pidiendo de todos lugares. ¿Por qué? Pues por la trascendencia que tiene el Cristo, su vinculación con la legión, en fin, todas esas circunstancias que se dejan de manifiesto en el libro. Te habla Curro Marmolejo, Pepe. Hola, Pepe. Hola, Curro, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede contar de la fotografía que aparece en la portada, que tiene mucha importancia, porque es una fotografía realizada por una persona muy particular? Sí, yo cuando estuve cogiendo las ilustraciones no tuve ninguna duda de que la portada debería ser una imagen, bueno, pues espectacular. Podría parecer que una de las profesiones y tal, pero no tuve duda ninguna de que esa imagen, pues era la que tenía que estar en la portada del libro. La imagen, se puede observar que está colocada sobre la cruz con María Magdalena, el Cristo de la Buena Muerte y Ánima, y a sus pies lo que puede parecer una pira, fíjate que parece que está preparada como para quemarlo. Y eso es ni más ni menos que el monte de corcho que se colocaba en el trono procesional. Está colocado justo delante de la puerta principal de la iglesia de San Carlos y Santo Domingo, fíjate que está perfecta, está colocada el proceso. Sí, está marcada. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de poder decir que su autora fue Sabina Muchar Corboni, que fue la primera mujer que fotografió imágenes de Semana Santa de Málaga. O sea, es todo un personaje que incluso esta mujer fue la primera, la primera corresponsal de guerra. Se creía que era una mexicana, pero no fue ella, en la guerra de Melilla hizo muchas imágenes de fotografías de Málaga. Una persona interesantísima. Ella era gerundense, creo que era catavana. Y esta mujer muchas veces solamente ponía el apellido Muchar, porque tenía un estudio en la Plaza de la Constitución y junto con su hermano. Y parecía que el hermano era el fotógrafo, pero realmente era ella. No sé si por la cuestión de las mujeres, la época y demás, pero claro, yo detecté en una de las imágenes el sello de ella, Sabina Muchar Corboni, y me dio mucha alegría cuando vi que era una mujer, precisamente ella la que había hecho esa fotografía en color sepia, que me la facilitó mi amigo Juan Manuel Fernández, el archivero de Mena, con una calidad fantástica. Y en la contraportada, bueno, pues, del Cristo de la Buena Muerte al Cristo de la Buena Muerte, el ser del de Mena al de Palma. Y hay una fotografía, el rostro realizado por Vicente Subillaga Carranzo, que era uno de los grandes fotógrafos de la Pongerra en Málaga. Y yo creo que cumple también la idea y la misión que tiene. El libro se divide en ocho capítulos, tiene unas 192 páginas, prácticamente podría decir, a tenor de la letra, que probablemente sea uno de tus libros más pequeñitos, porque yo recuerdo otros que son más grandes, que te metes y te embebes en ellos, y vas desde la imagen del Cristo, el descubrimiento de la efigie, las procesiones, la congregación de Mena y su vinculación con la legión, la destrucción, que esa sería la parte, a lo mejor, el nudo de lo que es el libro, la leyenda de la salvación y las nuevas imágenes titulares. Probablemente la parte de la leyenda de la salvación es la que, en cierto modo, te corrobora todos esos estudios que haces de forma anterior en el resto de los capítulos, ¿no? Claro, pero es que como historiador vamos de lo general o particular, ¿no? Y lógicamente, si tú quieres hablar de lo que pasó con la imagen del Cristo, tienes que empezar, bueno, pues desde el principio. ¿Y en principio cuál fue? Pues cuando los hermanos de la congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánima, del siglo XIX, pues deciden cambiar su imagen titular y piden al sacerdote de Santo Domingo, pues que le ayude a bajar o le permita bajar la imagen del retablo, la imagen que había allí de un crucificado, y cuando los transportes lo llevan al taller de Gutiérrez de León, pues, ante la imagen, pues este escultor dice que, bueno, esta obra es de Mena, lo cual fue corroborado después, pues, por el padre Juan Bautista Moga, ¿no? Esto en cierta medida viene a poner negro sobre blanco en el sentido de que no fue el padre o Bautista Moga el que dató la imagen, sino que fue Gutiérrez de León, que Jesuita lo que hizo fue, pues, corroborarlo. Y como los hermanos, bueno, pues con esa alegría de ver la imagen que tenía, lo procesionaron durante dos años, luego, pues, ya a partir de 1886 dejó de procesionarse hasta que la hermandad de la Buena Muerte se une con la cofradía de la Soledad en la congregación a partir de 1915 y desde 1916 hasta el 31, pues son esos 15 años que se está procesionando hasta que ya es la imagen, pues, de esquemada, ¿no?, en Santo Domingo. Claro, a partir de ahí es cuando viene ya, pues, todo lo que es la historia realmente de Cristo, ¿qué pasa con él?, ¿cómo lo descubre?, ¿cómo lo data?, ¿cuándo lo acepta?, y después ya su destrucción y después ya la leyenda que se crea alrededor de ellos, que fue ni más ni menos que a partir de, como ya publiqué también en alguna ocasión, a raíz de la publicación de dos novelas, que fueron las vestiduras recamadas de González Anaya y ha llegado el día de Alberto Insúa. Estas dos novelas, la primera decía que el Cristo se pudo salvar y la segunda que no. Y entonces, esto creo en el estado de opinión necesario en Málaga en esa época para que, de alguna manera, bueno, pues, las personas se inclinaran hacia una u otra versión. Y a partir de ahí fue cuando ya surgen todas las ideas. Uno dice que se ha salvado, otro dice que no. Y Ricardo Fernández de la Torre, que es 32, a finales quiere acabar con esto, diciendo que él estaba allí, que el Cristo se había quemado. En la posguerra, pues, vuelvo otra vez a la idea, que es un Cristo que no se ha podido quemar, que los anticlaricales no han podido poner, que ha sido salvado, que está escondido, que estamos esperando. Y luego, bueno, pues, todos sabemos que posteriormente, pues, pues, algunas otras personas, pues, también han afirmado, pues, que el Cristo se ha salvado, que está en la iglesia, que está escondido en San Agustín, que está en un nicho de San Miguel, en fin, todo lo que hemos escuchado. Pero eso a partir de ahí. Y después ya, ¿cómo rematamos en la obra? Pues, que el Cristo que desapareció, rebrotó, digamos, valga la expresión, de nuevo, en otra imagen, que es el Cristo actual de la buena muerte y ánimas de Francisco Palmasburgo. Ese es el libro. Pues, como he dicho al principio, nosotros queremos que vengas en enero y nos sentamos tranquilamente y lo hablamos ya detalladamente. Pero querías hacer un apunte, porque hoy es el día de Santa Lucía. Y tú tuviste la oportunidad de encontrarte una cosa que históricamente deja muy bien a las cofradías gremiales, ¿no? Sí, bueno, eso fue en el año 2008, lo que fue. Publiqué un libro también con Argubal, que quería, precisamente, bueno, pues, resaltar la labor que hace esta editorial malagueña, por Málaga, por los autores malagueños y por todo lo que significa nuestra ciudad y su historia, ¿no? Es una editorial, como te digo, que está trabajando muchísimo en dar a conocer muchas parcelas de lo que es la historia y otros aspectos de Málaga, ¿no? Bueno, pues, con ello publiqué este, lo estamos libros ya, precisamente. Pero en el año 2008 publicamos capillas y confrarías desaparecidas de la ciudad de Málaga y ahí dimos a conocer, precisamente, lo que fue la capilla de Santa Lucía, ¿no? La capilla de Santa Lucía era la sede de la hermandad gremial de Santa Lucía, San Crispín, San Cristiano y San Aviano, que eran, pues, el título que tenía la hermandad de los zapateros de Málaga. Y esta, yo localicé las primeras constituciones y las únicas que se conocen de una hermandad gremial en Málaga que fue del año 1514. Es curioso porque estamos hablando de un documento de los más antiguos de la historia de Málaga, ¿no? Que se han podido conocer. Y fue una cosa indirecta, Raquel, porque es que, claro, sabemos que todos estos documentos se quemaron en el 31, o lo quemaron, me gusta decir mejor lo quemaron, no se quemaron, lo quemaron en el año 31 en el Palacio Episcopal, en el Palacio Episcopal, pero resulta que la fortuna me llevó a encontrar un pleito del gremio zapatero en el siglo XVIII y estas personas que pleiteaban, pues, habían solicitado al notario apostólico que emitiera una copia literal de las constituciones y ahí estaba. Entonces, indirectamente, pues, se pudo encontrar y es un documento, digo, muy, muy importante desde la historia de Málaga en general, de las cofradías y, sobre todo, hermandad gremial, que fue la de Santa Lucía, en esa misma calle, que era la antigua calle de Labradores, como tú sabes. Pues, Pepe, muchísimas gracias. Cuídate, que pases unas buenas fiestas con la familia. Igualmente. Y nos vemos en enero. De acuerdo, Raquel. Muchísimas gracias, Pepe. Y no te preocupes. Y no te preocupes. Y no te preocupes. No te preocupes. Que no haya podido ir presencialmente. Bueno, un abrazo para todos. Un beso. Gracias, Pepe. Adiós, adiós. Bueno, Raquel, vamos a hablar un poquito de actualidad. Espérate, espérate. No, 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 espérate, que tengo que hablar una cosita. Actualidad, y tú eres la presentadora del cárter de la Semana Santa 2024. Sí, pero eso no toca, eso no está a la escaleta. No, pero vamos a saltar un poquito la escaleta y vamos a hacer una cosita. No, 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 no. Porque Álvaro pincha vídeo. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, de vacaciones. Me han dicho que hay un vídeo que vamos a poner ahora, pero que a Raquel le da mucho apuro presentarlo. La verdad es que queda un poco feo darse autobombo y hacerse autopromoción. Pero, bueno, para eso está uno, aunque esté de vacaciones, para presentar los vídeos que nos da un poco de vergüenza presentar. Así que, nada, como sabéis, Raquel va a ser la presentadora del cárter de la Semana Santa de este próximo año 2024. Y hemos tenido a bien hacerle esta entrevista. Así que, nada, dentro vídeo. Vuelvo de vacaciones. Bueno, pues la verdad es que una está preparada para estar en este lado haciendo la entrevista. No al revés, eso para empezar. Fue realmente una sorpresa porque no me lo esperaba. Lo típico que preparan en la agrupación que te llevan a un sitio engañado por otro tema. Y me encontré allí a José Carlos y la verdad es que cuando me lo ofreció, yo no estuve a la altura de las circunstancias porque lo primero que hice fue, hice un gesto así. Y después empecé a hablar de un tema que tenía puntual, un problemilla que tenía puntual en ese momento en el archivo de la agrupación. Hasta que me dijo, bueno, eso lo vamos a arreglar ahora. Pero esto es un sí o un no. Y sí, me emocioné, se me saltaron las lágrimas porque la verdad es que no me lo esperaba. Bueno, eso es algo que Ángel Sarmiento, el pintor, me lo comentó porque yo la noticia la recibí hace un mes. Yo llevo callada un mes, casi me asfixio. Y siempre me dijo, aprovecha y cuando se haga público, intenta acumular todo ese cariño que vas a recibir. Y la verdad es que me he quedado sorprendida la de personas que me han escrito, los compañeros, el cariño con que la gente te lo dice. Hay algunos que son especiales, ¿no? Por supuesto, mi hijo, eso es lo primero, es una madre por encima de todo. Y luego me ha gustado mucho el cariño de la casa. De aquí de 101, no lo puedo evitar, con los que trabajas todos los días y cuando ya lo han visto en tu ojo y lo han visto, sabes que realmente hay ahí cariñito del bueno. Bueno, pues creo que va a ser un acierto, la verdad. Primero porque hay más plazas. Segundo porque la agrupación ha dado un paso en el sentido de que se han dado cuenta de que esto hay que darle la suficiente fuerza que, por ejemplo, puede tener el pregón. Porque el cartel es tan importante como puede ser el pregón. De hecho, va a ser la imagen que nos va a abrir. Y el que haya más plazas y que además se abra al público y que haya una serie de entradas para que pueda asistir al público, pues creo que va a ser un escenario bien bonito. Además, con esa zona tan bien acondicionada de Málaga, pues yo creo que va a estar bastante bien, o por lo menos vamos a disfrutarlo, ¿no? Ángel es, bueno, no es un niño, pero para mí es como si fuera un niño porque tiene la edad de mi hija. Creo que es un artista que todavía no ha terminado de eclosionar, cada vez va más. Y que son pocos años, pero que tiene una madurez muy exquisita y creo que lo que nos va a ofrecer no va a dejar indiferente y va a transgredir lo que habitualmente entendemos por un cartel. Y va a dejar ahí un pozo que se podrá estudiar con el tiempo porque es muy de mensaje en pequeños detalles y yo creo que vamos a disfrutar mucho. Y bueno, sé que Antequera está volcado con él, él está volcado con Antequera y con Málaga y creo que va a ser el mejor cartel de este año, sin duda. Pues después de tantos años hablando de estos gastos que se alargan, no puedo excederme, evidentemente. Intentaré transmitir lo que para mí es la Semana Santa, pero sin duda lo importante es esa presentación de ese cartel. No quiero excederme mucho, no quiero ser pesada y soy de la opinión de que lo bueno si breve, de vez es bueno. Pues al cofrade malagueño lo que le pido es que dejemos todas esas realidades virtuales, donde nos criticamos, donde nos avergonzamos, que dejemos todo eso y que realmente se vistan de fiesta, se vistan de Domingo de Ramos, disfruten, disfruten de todo ese trabajo, de todas esas personas, de todo ese colectivo de cofrades que se ponen a trabajar para esa representación. Y que si tienen un momentito que todo esto tiene un mensaje, realmente está muy bien verlo en la calle, pero todo esto también va de aquí. Y tengan un momentito y un rezo, una devoción, algo. Que esto es un sentimiento religioso que transgrede de forma cultural, pero que le demos también ese puntito, pero sobre todo que disfruten, que las cosas están para disfrutarlas y vivir, vivir, vivir y amar mucho. Y esto es un equipo. Da igual que tú seas la directora del programa, pero que ellos se lo saltan. Muchísimas gracias compañero, me muero de vergüenza. Dicho esto... No, alcesa lo que desees, es de lo que te dio y es por el cariño que te queremos, que te tenemos todo y entonces te hemos puesto esto. Yo le agradezco, pero vamos, esto ha sido una salta manarmada. Nos vamos con la agenda de Antequera, hablando de Antequera, nos vamos a ir hasta Antequera y vamos a ver qué es lo que tiene nuestro compañero Antonio Jesús allí preparado. En Antequera durante estos días ya se puede visitar el Belén de Playmobil expuesto en la iglesia de San Francisco de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde y los fines de semana de 10 a 2 y de 4 a 8. Además, hasta el próximo 31 de diciembre se está desarrollando en este espacio recogida de leche solidaria para la residencia de San Juan de Dios de Antequera. Un lugar en el que, por cierto, ya pueden visitar su Belén napolitano desde el pasado día 5 y hasta el próximo 6 de enero, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Y hablándoles de Belén, recuerden la exposición de Dioramas y el Belén Municipal organizado por la Asociación Belenista Noche de Paz de Antequera que se puede visitar en el Centro Cultural Santa Clara durante estos días. Y este viernes a las 8 de la tarde en la iglesia de San Miguel tendrá lugar la función de Navidad organizada por la Hermandad del Rocío de Antequera y la Parroquia de San Miguel. Y también este viernes a las 8 concierto de Navidad de la coral Ciudad de Antequera en la iglesia de Belén a beneficio de la comunidad de religiosas Clarisa. Ya este sábado tendrá lugar la Navidad Rosarriera a partir de las 2 de la tarde en la finca La Encina organizada por la Archicofradía de la Copatrona de Antequera. Y este sábado a partir de las 5, Zambomba de la Hermandad de la Veracruz de Campillos con entrada libre y música en directo en su casa de hermandad. Ya este domingo a las 12 del mediodía, Bendición de Niño Jesús en la iglesia de San Pedro, tras la cual a las 12 y media del mediodía, concierto de Villancicos a cargo del coro de la Hermandad de Santa María de los Remedios. Y por la tarde en Antequera a las 6, Representación del Hijo del Hombre a beneficio de la Cofradía de la Soledad en la iglesia del Carmen. Además, el domingo comienzan los cultos en honor de la Virgen de Consolación y Esperanza con motivo de su festividad. A las 8 de la tarde tendrá lugar oración a cargo este año de María Victoria Ortiz. Y el lunes, día de la festividad, la iglesia de San Agustín abrirá sus puertas de 11 de la mañana a 8 de la tarde para venerar a la Sagrada Imagen. Y a las 8 y media, celebración de la Eucaristía por el arcipreste don Antonio Fernández. Además, durante ambos días se procederá a la recogida de productos para bebés que serán donados para la Casa Virgen de Espera. Y de Antequera nos vamos a ir casi volando a la zona de la Axarquía porque la Virgen del Rocío de Belén Málaga, ya saben, aquella que tuvo ese pequeño problemilla durante la Semana Santa, por fin ha sido repuesta al culto. Durante esta semana se iban descontando los días a través de redes sociales anunciando su llegada. Claveles blancos en el patio de la parroquia de San José se agolpaban en cubas que se iban reponiendo para volverse a llenar de nuevo. Flores con las que el presbiterio evocaba un trono para la reina del Domingo de Ramos. Miradas de emoción, lágrimas contenidas y otras que brotaban de unos ojos que volvían a contemplar a la Virgen del Rocío en toda su belleza y esplendor, dejando atrás el sufrimiento y la incertidumbre de estos largos ocho meses. Bueno, pues mira, hace un proceso largo, ¿no? Largo porque, verás, por donde terminó todo aquello, pues tuvimos, llevamos a la Virgen a la que le hicieron un informe al día que hacha a Sevilla, después de un mes nos contestaron con el informe, ahora cuando llega el informe aquí la imagen está protegida por cultura, entonces nos hemos hecho el papeleo hasta el 29 de septiembre, porque tendrían un aprobamiento para poder ya llevar la imagen a Sevilla ya con el aprobamiento de estructura, o bifago y todo el papeleo hecho. Las manos de Juan González García Juan Ventura, como es reconocido en el Mundo Cofra, detallaron a la Virgen del Rocío en 1980 y 43 años después esas mismas manos han sido las encargadas de recuperar su policromía. Pues mayormente en la policromía, ¿no? Porque en el informe del IAPH, que es lo que ya os ponemos, porque tenía el 85% de la imagen, estaba quemada, pero lo que es en la madera no la había tocado, entonces a partir de ahí, pues ha ido trabajando y la restauración, pues ya, solamente ha sido policromía. Avance, lo primero que la Virgen va a salir, ¿no? Eso es lo más importante de todo, el trono, bueno, porque uno va a estar a medias, ¿no? Hay cosas que no están, todavía no van a salir, como en el palio, hombre, ha vuelto a nacer, es ella, es la misma Virgen del Rocío que había, no es nosotras, es la misma. Aún sigue por delante un largo camino para la cofradía de cara al Domingo de Ramos 2024, para restaurar y reemplazar el patrimonio y ajuar de la Virgen y del trono, que se vio gravemente dañado durante las labores de protección de la imagen en el Domingo de Ramos, pero que ya con su madre de regreso, este camino seguro que se hará más llevador. Bueno, pues así, rapidito se nos ha ido el tiempo, como siempre se nos va el tiempo, antes de despedirme, quiero darles las gracias a todo el equipo de 101, por estos guiños que me hacen, que a veces yo no sé tampoco canalizarlo, porque tengo un poquito así como de mal humor y entonces me pongo que muchísimas gracias por el cariñito, por el vídeo, por todo. A partir de ahora vamos a seguir hablando de lo que tenemos que hablar de Semana Santa. Curro Marmolejo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Nos vamos a despedir con qué? Pues nos vamos a despedir... Tenemos cosas. Sí, tenemos cosas. Tenemos la segunda edición del Magna Festival, ese festival de música cofrade, de música de Semana Santa, que se va a celebrar el próximo día 3 de febrero, a partir de las 1 de la tarde, en la Plaza de Toros de la Malagueta. Y van a participar nueve bandas. Vámonos. Bueno, de bandas que rápidamente son Tres Cay de Triana, Las Cigarreras, Rosario de Cádiz, La Pasión de Linares, La Sentencia de Jerez y bandas de Málaga como El Carmen, La Paso y Esperanza, Rosario de Arriate y El Cautío. Pues nos vamos con todas esas bandas. Disfruten. La semana que viene es el último día antes de fin de año. Buenas noches. Adiós. Adiós. Málaga. 3 de febrero. Plaza de Toros de la Malagueta. Vuelve Magna, La Música de la Pasión. Tras su espectacular estreno, el mayor espectáculo de luz y sonido cofrade regresa en 2024. Rosario de Cádiz. Pasión de Linares. La Sentencia de Jerez. Tres Caídas de Triana. Las Cigarreras. Y las bandas del Carmen, Cautivo, Esperanza y Arriate. Málaga. 3 de febrero. La Malagueta. Vuelve Magna. La Música de la Pasión. Con la colaboración de la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga.